10-13 minutos, bueno, volvemos al caso este del dueño de los Clippers Aquí tenemos a Jansen Pujol que llamó a José hace un momentito que tiene una opinión sobre este tema Adelante Jansen Sí, buenos días, ¿cómo están todos? A Marianela, María Elena, perdón, Julio Martínez Pozo, Eury Menton, Víctor y José La Luz, mi hermano y la amable audiencia de su espacio El caso del señor Donald Sterling, ¿verdad? Sí Tiene un vacío interno como ser humano, fuera de serie, esas declaraciones que vio Yo escuchaba a José hablar y mencioné el caso de George St. Rayner, el final dueño de los Yankees Y la verdad es que son épocas diferentes Obviamente en aquella ocasión, un mundo donde no había tanta comunicación directa como ahora con las redes sociales y lo demás La presión que se ejerció ahora sobre Sterling de todos los grupos La cuota de poder que tienen los jugadores de color, como bien decía José en la NBA Figuras de peso, las compañías ahora que se cuidan mucho de ligarse con cualquier institución que ofenda grupos sociales Pues todo eso dio al traste Y un comisionado también nuevo que da un ejemplo y sube su figura Pues todo eso tuvo que ver con una sanción ejemplar nunca antes vista Y eso le dice a cualquiera en el mundo ahora que tiene que tener mucho cuidado con lo que diga Porque fácilmente le damos una revolución y pierde cualquier puesto que pueda tener Quizás en los 70, George St. Rayner pues no iba a tener respaldo de jugadores que no estaban tan unidos como ahora No había el sindicato de jugadores ni mucho menos Todos están unificados, ni había presión de los medios Como fue y por eso después pudo regresar sin caer en el mismo error No ha sido el caso ahora con el señor Donald Sterling Jansen, ¿tú recuerdas el caso de George St. Rayner y Dave Winfield? Sí, sí, claro, claro, fue suspendido Fuertemente en esa ocasión por el comisionado Recuérdate que St. Rayner llamó a Dave Winfield Mr. Enero Porque él nunca producía en los play-offs En vez de que era un jugador pobre en play-offs Con el gran contrato que le dio a Winfield en ese entonces con los Yankees Y entonces eso terminó después ahí en ese tipo de situaciones Y los choques que tuvo St. Rayner porque St. Rayner también tuvo un choque con Billy Martin En aquella ocasión cuando apoyaba a Reggie Jackson La vez que tuvo que cancelar a Billy Martin Porque Billy Martin dijo, uno es un ex convicto Con relación a St. Rayner por ese caso que tuvo Y el mal manejo o los choques que tenía constantemente con Reggie Jackson Pero era otro tiempo, o sea, ni había redes sociales Ni los jugadores estaban tan unidos como ahora Ni tenían tanto poder como ahora Porque quizá LeBron James tiene más dinero que cualquier dueño ahora minoritario del NBA Claro Para ponerte un ejemplo Porque han ganado, tienen más recursos, tienen más poder mediático y económico también Una pregunta Hansel Pujol, su editor deportivo, un gran amigo Estas nueve empresas que de inmediato suspendieron su patrocinio con Los Ángeles Clippers Después de que el comisionado de la NBA anuncia la suspensión de este hombre Y le prohíbe su participación en el negocio ¿Vuelven automáticamente a patrocinar al equipo o no? Yo no diría que automáticamente, Víctor, hermano Pero sí, esa situación se resuelve porque el escollo, la razón de ellos Era el señor Sterling Yo entiendo que en los próximos días se va a subsanar Porque lo que ellos no querían era ser partícipes de la situación del señor Sterling Y sus comentarios que ofrecieron Inclusive, Blake Griffin es, perdón, figura principal de una compañía de esas Que le retiran apoyo a los Clippers de los Ángeles Sí, este, por ejemplo, que no tiene que ver con el mercado dominicano Que se puede mencionar State Farm, la compañía de seguros Patrocina a los Clippers Pero también Chris Paul es su principal figura Gracias Sí, exactamente Chris Paul le anunció este que está con su hermano Gemelo Exactamente Sí, también Es que hay unos vínculos ahora Ahora los atletas tienen mucho más poder Y son de color, dicho sea de paso Entonces tú dices, bueno Yo lo apoyo a él Pero le ejerzo presión por esta vía Porque es mi figura Si pierdo a Chris Paul, mi negocio pierde O sea, eso es una situación real Gracias, Jansen Bueno, gracias, Jansen Por ese aporte técnico, profesional Sobre este caso de Donald Sterling Buenos días, Julio Adelante, Ramón José Laluz, el equipo ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, adelante Sí, mira, es Ramón Guzmán que habla, Julio Yo le doy gracias a Dios Que nosotros tenemos un presidente abierto Como es Danilo Medina Yo espero que Danilo Medina Le tome la palabra Le es presidente de la República Para que lo incluya en la ley de naturalización Porque en toda parte del mundo La experiencia de los jefes de Estado se utiliza Y más cuando son de un mismo partido Por ejemplo, Lionel tiene tres periodos gobernando Y esa experiencia El país no la puede desaprovechar Quiere decir que yo le hago un llamado a mi presidente Para que incluya al expresidente en esa negocia Ok, gracias Ramón Buenos días Sí, buenos días, Julio Buenos días Quería hacer, escúzame Una pequeña, vamos a decir Bueno, una información No quiero decir que denuncia Sí Mira, la gente de los ayuntamientos Todavía hoy 30 No le han puesto el dinero Creo que No sé por qué razón Pero tú sabes que muchas veces Uno tiene Algunos pagos con bancos Lo que sea Y entonces eso va dañando El crédito de la persona Yo quisiera que ustedes Que tienen para que ver si hoy Por lo menos no se pasa del día de hoy ¿Qué le dicen a todos los ayuntamientos? Eso fue lo que me dijeron Que no es solamente un ayuntamiento Sino que son Parece que la mayoría o todos Esperamos que eso se resuelva Buenos días Sí, buenos días Julio Adelante Adelante La verdad Que el que anda con cojo Al tiempo cojea Mario Y el que anda con perro Al hablar bien Habla mentiras Quien anda con un mentiroso Al tiempo Comienza a hablar mentiras Mira Doña Doña Peggy Cabral Tiene Eh Que para hablar Está hablando Eh Presinase Aló Sí, sí, le escuchamos No es posible El que habla con perro Al hablar bien Eso es lo que está diciendo Cuando no hay ningún acuerdo Ya y Palito lo ha dicho Cuatro o cinco veces El único acuerdo que puede haber Es una convención Transparente Claro Vaya Vaya Y participativa Está bien Es el único acuerdo que puede haber A Peña A Peña Tan desesperado Miguel está desesperado Porque Toda esa mentira Y toda esa manipulación De los medios Incluso poniendo A Doña Peggy Cabral Habla mentiras Es la pena que Todavía Ese hombre Le esté haciendo tanto daño A la democracia Dominicana Gracias por hablar En el chat Tim se refiere a la novia Del dueño de los Clippers Y dice Luego de que Él le compra apartamentos Jipetas Carro deportivo Viajes Joyas Etcétera Entonces ella decide Que él es racista Ja 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 Bueno señores La Ustedes saben que ayer Y lo confirmamos Y ellos lo anunciaron Eh Pues públicamente Eh La retirada De los programas De la empresa S.I.N. Que preside Fernando Jasbun La empresa de Fernando Y de Alicia Se retiraron Todos sus programas De Antena Latina Pero Antena Latina Seguirá con su programación De noticias Con una serie de cosas Y hay una persona Muy cercana a nosotros Que está muy caliente En las redes Yo no sé Si será Las damas De cierta edad Que lo están reclamando También para allá Dice que Pablo Maquines Va a dirigir Las noticias Ahora Muy buen De noticias Pablo Pablo Vaya Pablo La pegate Pablo Maquines Pablo Pablo Bueno El río El río está sonando Pablo El río está sonando Buenos días Compañeros Buenos días Compañeros Pablo Maquines ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenme Oye lo que dicen Que los vientos Están soplando a tu favor En Antena Latina Eso dicen Yo sí Óigame Yo sí les agradezco Esta llamada Porque ya yo he recibido Hasta currículum Y una muchacha Hermosísima Que le quieren reunir Conmigo Para leer noticias Y cosas No, no, no Pero gracias por la oportunidad Sí Porque es bueno Hacer la aclaración Cuando yo salí Del boulevard En aquel mes De finales de julio Yo sostuve reuniones Con los propietarios Del canal Que se quedaron pendientes De los cambios Que se iban A realizar Realizados Los cambios Yo me reuní Con los señores Nuevos propietarios Nuevos gerentes Y lo cierto Es que no nos pusimos No nos pusimos De acuerdo En una serie De cosas Entonces Yo no soy Ni voy a ser El director De prensa De Antena Latina Pero sí Esto ha tomado Mucha fuerza Y yo Bueno Ayer en la feria Del libro Yo me pasé La mitad Del tiempo Explicando Explicando Que no Que no Que no es cierto Seguimos en Un programa maravilloso Que no sé si ustedes conocen Que se llama El sol Delatado 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 Conocen ustedes Ok Entonces descartado Por completo Absolutamente Descartado Ok Bueno lo que pasa Lo que pasa es que también Después que el boulevard Se mudó del nacional Para el listín Han habido cambios Alrededor de No me mudé Yo regresé A mi casa Después de 10 años Porque salí de ese periódico Porque yo no escribía En periódicos Invadidos Ilegalmente Porque la ley Del lavado Lo que Ameritaba Era que se tomara La parte administrativa No la dirección de prensa Yo me fui con Miguel Franculo Eso es verdad Así fue Yo retorneé a mi casa Yo lo que estaba diciendo Era que se mudó Porque se mudó Aunque haya regresado A su casa Se mudó Porque estaba en el nacional Entonces yo estoy hablando De que se mudó Para el listín Y mira lo que me dio Está bien No digo nada No Volví a mi casa Se mudó Retorneando a su casa No no Intolerante No hay problema No hay problema Pablo Y cuando viene el boulevard Por algún lado El boulevard Debe llegar Debe llegar Pero llegará Llegará cuando tenga que llegar Todo a su tiempo Tenemos que hablar Señales TV Quiero hablar contigo Pablo entonces Por lo menos por ahora Nada de Antena Latina No no en absoluto Porque Antena Latina Todo parece indicar Que viene con un esquema Muy nuevo Para las formas dominicanas Y no puedo decir más ¿Para dónde va? Ah porque es evidente Que ha hablado contigo Pablo Sí Sí Yo me reuní Yo me reuní con ellos ¿Cuándo fueron Esas reuniones Pablo? Eso fue La semana antes pasada Ah pues Hace unas semanas Te tocar las puertas Pero ¿Verdad? ¿Pero a dónde va Antena Latina? ¿Con quién te reuniste Pablo? ¿Con quién te reuniste? Con los que están al frente Estranjeros Ellos ¿Quién son? No recuerdo el nombre De los señores Pero Son extranjeros Pero sí Sé que son extranjeros No fue con los nacionales ¿Venezolanos? Muchas reuniones Recuerden el nombre Muchas gracias Muchas gracias Pablo La información En un programa Muy amigo Que se llama El Sol de la Tarde Lo escuchamos Gracias Un abrazo Pero ¿Para dónde Que dicen que va Antena Latina? Es que Antena Latina Se queda en su mismo sitio Se va Fernando y Alicia Antena Latina Es el canal Ah bueno Los programas De Antena Latina Los programas De Noticias Los programas De Noticias Lo que hay Es una mardita crisis En Color Visión Es otra cosa Oye lo que te estoy diciendo Fernando Hasbun Mi ex amigo Vamos con la noticia Se reunió Eso es noticia Que mi ex amigo Porque lo peor Es un traidor Eso es cizaña Se reunió Con Domingo Bermúdez Eso hace tiempo Espérate Vamos con la noticia Vamos a ver Y le exige llevar El despertador En el horario De César Medina Sacar a César Medina Que le pidió Fernando Hasbun Bueno Yo estoy dando la noticia César Medina César Medina acaba de hacer Una inversión Una remodelación De toda la escenografía Y armado una crisis En Color Visión Que es posible Que no vaya El despertador Y otra más Va a las 9 de la mañana El despertador Nuria Piera Nuestra amiga Nuria Piera En Color Visión El despertador Va a las 9 de la mañana Oye lo que te estoy diciendo Marino no quiere Bueno Marino no quiere Pero Fernando Es la base principal De ese programa Bueno pero Fernando El dueño del grupo Déjame decirte Déjame decirte Dice Nuria A la 9 de la mañana A la 9 de la mañana Para un programa de cocina En televisión Yo me concilié Continuar con las noticias Pero si es un programa Claro Pero que dice Nuria Piera Si Alicia va para allá Que dos gallos No puede estar en una traba Y ella tiene un hecho En el 37 Nuria va a mantener A ese otra cosa Que yo no sabía Oye lo que te estoy diciendo Lo que hay es una crisis Merton está volviendo Por donde Giza Ahora que él pone el tema Mira el mensajito Hay una situación difícil Muy difícil Mira la información Mira la información Que me llega Mientras tanto Mientras tanto La semana pasada Como que se llama Julián El técnico De nuestro amigo Gómez Díaz Julián Guerra Julián Guerra Julián Guerra Julián Guerra Estuvo en los estudios Mirando las cosas Ah pero en la guerra También ¿Eh? En la guerra de papeleta ¿Se va para el 5 también? En los estudios Ah pero puede ser En los estudios De la tercera de lina Ah y puede ser El digital 15 Me dijo que no nos van a aceptar Esa sonografía Deteriorada Tenemos que hacer Una sonografía nueva Para señales Entonces Es probable ¿Y qué señales? Es probable Señales es el mejor canal Y el mejor programa Vamos con la Oye que es lo que pasa Es probable Es probable Que se le haga entrega A Juan Ramón Gómez Díaz Eh Él ha estado haciendo La evaluación correspondiente Los empleados Se pusieron muy contentos Porque hay que decirlo Los empleados Los empleados Cuando supieron que Del 13 Se lo lleva Se lo lleva Para la independencia Para el local de él Y entonces ya eso significa Una sinergia ¿Y esa estructura de ahí? Eso significa Que va a unificar Que va a unificar Con todo el personal El 27 se queda ahí El 27 se queda ahí El 27 se queda ahí El 13 ¿Con Guarua? No El 27 No el 27 no es Don Guarua El 27 está apalabreado Con los RICES Con los RICES Que probablemente se quede con él Con los RICES Igual que otros canales Por ahí están apalabreados también ¿Con los RICES? Sí Ay sí Ay perdón No he cascado nada más No el 27 lo dice El 27 Ah pero yo pensé Que era que estaban hablando Con el amigo del 23 Me dijeron que era que estaban hablando El 27 está apalabreado con ellos Entonces Vamos a ver que pasa Habrá un Habrá un movimiento ¿Y señales se queda O se va la señal? En la televisión Hablamos Sí cuando la suma Comedilla Hablamos con él Vamos a ver Estamos esperando una estabilización Pero yo lo que voy a ir poniendo videos ahí Ahora el paquete informativo De noticias S&N Puede estar dividido En más de un canal Sí claro Porque hay una parte Que tiene que haber en color visión Y hay una parte que no Hay problemas Ellos tienen capacidad Ya se están anunciando Algunos cambios de horario Ellos tienen capacidad Para producir en varios canales Lo pueden hacer Sí ellos pueden hacer Ellos incluso La información que tengo Es que se van a llevar La estructura De su funcionamiento A un edificio Que ya lo están instalando Hay problemas Donde van a producir Como productor Un momentito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!